No hay nada tía Lolo. No hay nada vos. Es uno, es uno. ¿Ah? ¿Quién me tapó la pata? Ahí va. Ahí va, eh. Está pasando. Te vas hasta afuera aquí eh. No hay nada vos. No hay nada. Tienes Lolo. Hay un camarón. Se fue. Alguien con la boca lo hubiera agarrado. No se puede ahí vos Vamos para arriba Venite Me queme ahí Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Ahí va Ahí está Ahí está Lo agarré Ya llegó para el muerto ¿No agarró? No Ahí está El hambre la está agotada ya Está mala la pesta vos Creo que jodete a la radio Si usted no Yo le hago el mío para el muerto ya Ya Lola ¿Ah? Ya tengo hambre ya Ya como se agarre este chacalín Ya me cojo más el hambre ya Esperate vos Tenemos que agarrar más No creo yo ¿Cuánto agarró usted? Ay Dios no vos Ya estoy bien De mala suerte Estas fiestas a catar aquí vos Si No me olvido mucho por abajo que No hay nada ya vos chiquilí No hay nada ya vos chiquilí Si lo tengo que ver A ver Ay una culebra Uhhh Ay no Vávame Si tú bienveniste Esto es una culebra Usted hizo una culebra y luego me echó una cara tía Lola Ah Que hay una culebra y luego me echó una cara Ya Lola ¿Ah? Sí ¿Voy a este otro? Caracole ve No vos eso no Ja No hay otra 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 Ya le matan la hambre Ya le matan la hambre No es lo que agarraste po No hay otra No hay otra Quiero ver Esta es Estaba enseñadme No Solo ver Solo ver No va a tocar Está bien grande ya Yo por ahí Pero no Como que es un rápido pesca Mira Ponedlo por ahí para mientras Ponello ahí Ponedlo Vamos a pescar allá. Cuidiste de afuera para que no se nos vaya a ir. Otro caracol agarré. Ah, otro caracol agarré. Cierre el verbo. Precio. Levanta. Futura. La cacol agarré. Cerra. 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 Perdera. Cuando se fue. Se vea. 2 días. El rey, debería dar una cacol. El rey esencial. Hay una cacol. No hay nada. Se brincó uno, mira. Una piedra me tiraste. Cabe el agua. ¿Qué son esos? ¿Guayabas son verdad? No, no son guayabas. Voy a subir a ver si no me caiga. Ay, pindejo. ¿Y qué vas a hacer vos? Viene. ¿Qué es? Tengo un una chipilin porque ni las he cortado ya me esta pidiendo una que te vayas a caer tirame una chipilin que bocizo te golpeaste que yo lo pregunto te golpeaste tiene que me caer ves mas miedo quedaste ahí mejor de ayudarnos dame una ahí en el palo vaya vaya por malo chipilin mira chipilin esta rique la guayaba chipilin mira un laberinto mira un laberinto allá vamos a ver mira mira de que sera eso de palo ya me golpeé cuando me caí ahí ya es que boc vamos un laberinto mira donde hay que llevar vamos a ver para que que aqui no aqui no mas termina la boja como hay? ustedes vienen a arruinar eso a ver que paso yo 30 mil me lo pato laverito y ganado ganado hay pero es que ganado es como que es haciendo ah lo voy a ir ah que? un susto como que era como que era un espanto los negros si miras una casa vieja la gran sombra la sombra la sombra la sombra de aquel palo no que no es palo es que vos como que no fueras hombre así la cabeza para atrás fijate lo que decís como que no sos hombre que miras cosas que bello mira una casa olvidada esta es casa antigua mira vamos a ver que hay aquí aquí fíjate que aquí aquí bien hemos venido hoy mira se puede vivir aquí quizás mira mira buenas ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? no me digas loco yo hablo en inglés ¿cómo estás? ¿cómo estás? mira ¿quién? ¿quién? ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas 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 Diego eh ¿ capacitor ¿só vos pique? oye ¿pique? ¿pique? ¿Qué? Venga, mira. ¿Cómo estás? ¿Quién estás tú? ¿Cómo estás? ¿Quién estás tú? Vengo del Perú de España. ¡Chipetín! No, veníte. ¿Cómo estás? No, verdad. Venía el perro de la cara. ¿Usted es el dueño de aquí, don? ¿Te ves aquí? Mira. Él solo se ríe. Quieto, quieto. ¿Usted es el dueño de aquí, don? El dueño de aquí. Cuidado con el perro. Quieto, Kaisel. Quieto, quieto. Kaisel, está llanta. Mira. ¿Ves? ¿Ves? ¿Y qué? Kaisel, Kaisel. Vaya, se cayó. Kaisel, ¿eh? No. Kaisel al ataque y cayó con el ataque. Kaisel. Kaisel. Kaisel, ¿no? Una pregunta. ¿Quién interrumpe mi lindo y sagrado sueño? ¿Y que usted vive aquí? Nosotros vinimos a ver con Chipilín porque es una casa toda vieja Esta casa toda vieja me cubre del sol, agua y frío ¿Cómo no? Porque el sol es grande Es que es la dentinación ¿O sea que tiene aire en condición o todo? Es que es aire natural, o sea, a mi no me gusta eso Tengo una pregunta Mira, mira como anda Todas las pandas, las llenas Es que mira, para mi que es Para mi que algo es normal Sí, porque esta dentinación anda en la nuca ¿Ves? Va a querer ¿Ves? ¿Con corbata ese? ¿Nunca ha visto un loco caer ustedes? ¿Cuál es el de los autormautas? ¿Ves? ¿Que aquí va a estar pescando? ¿Ves? ¿Nunca ha visto un loco caer? Jejeje Ah, dice el loco caer porque se caer Se caer, se caer Va ¿Quién se cayó? El chucho Dije, cáisela al ataque Y se cayó al ataque ¿Ves? Bueno, hasta que le dio a él Yo soy el dueño de aquí ¿Y ustedes qué es lo que necesitan aquí? ¿Dónde vivir? Nosotros venimos ¿Y no viven? No, no Sí, pero yo vení con Chipilín pescando Venimos de pescar y vimos la casa vieja Y le digo a Chipilín Vamos, Chipilín Vamos a ver si podemos pasar ahí un rato ¿Y usted un tumor anda en el pecho o qué señora? No No La miro muy abultada No Yo no Pero prácticamente ustedes qué es lo que quieren de mi humilde y linda casa? No, no más pasaron rato Pero pensamos pues que no tenía dueño Pues ya tiene dueño Y mire Con mascota, mire Quieto, kaiser ¿Y eso qué es usted? Mi mascota ¿Eh? Venga Venga Buen hecho, ¿eh? Cabrón Hay que decir que estás loco Pues estás loco, don Rafael No No No